La de las mubertas Ah, tengo una idea. ¿Ves esos coches abajo atrás? Lo reventamos. Sí, el rojo es tuyo, yo seré blanco. Lleguemos a la caja. ¿Dónde está el coche? ¿Cuándo? ¿Me entiendes? Soy como el maestro de la caja. Ok. El periódico tiene que... ... responder una pregunta. No hay sarcasmo. ¿Qué es esto? ¿Deciria o la verdad? Ok, tío. ¡Vamos! ¿Qué? ¡A la primera! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡Vamos! ¡Boo! ¡Boo! ¡Cras! ¡Boo! ¡F***! ¡A que le rompo las suyas! ¡Y le jodo! ¡Tienes que cerrarlo! ¡Ja! ¡Ja! ¡F***, sí! ¡Damada! Bueno, supongo que tendré que dar la vuelta. ¡Dios! ¿Los retrovisores qué? ¿Los reviento también o qué? ¡Un simulador! ¡Guitamos el simulador completamente! ¡Sí! ¡Rick! ¡F***! ¡La chupa! ¡Está sudadísima! ¡Sí, lo que sea! ¡Losera! ¡Vale, hora de preguntar! ¡Estoy asustada! Ok. ¿Por qué me quedaste sin decirme? Estaba en un espacio extraño. Mira, no lo dije a nadie. Pero no lo dije a nadie, ¿verdad? No, es solo... Tienes que ver esta cosa, y estamos casi ahí. ¡Vale! No respondiste a mi pregunta. Supongo que habrá que pasarse varias veces en este DLC para saber toda información que tiene que proporcionarte. Pero ya sabéis que lo voy a hacer. ¿Qué es lo que hago aquí? El lugar está me preocupando. Así que... ¿Sabes cómo pensamos que solo se aceleran ciertas áreas de la ciudad? Sí. ¿Cantar a mí? Así que, resulta que toda la ciudad tiene poder. Ellos simplemente flipan los círculos. Lo que tienes que hacer es fliparlo. No hay manera de que esto funcionara. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Espera, ¿pero toda la mall está enlazada? Vamos a ver. ¿Estás listo para ver esto? Espera. Sé lo que estás tratando de hacer. Y... Estoy muy contento de que no estás muerto. Quiero decir... Estoy contento de que nos volvamos juntos y... No lo quiero decir. No lo quiero decir. Todas esas cosas que les dije antes de irme. No quiero decir nada. No quiero decir nada. Raleigh... Son tan chiquita. ¡Bienes que empezaste! ¿Estás listo? Totalmente. ¿Estás malo? ¿Dónde puedo llegar? Gracias, militar. ¿Alguna manera de entrar? Seguir los cables. ¿Rachel? ¡Ah! ¡Uy! ¡Munición! ¡Menos mal! ¡Oh! ¡Oh! ¡Puto gato! ¡Eso voy a hacer yo! ¡Eso voy a hacer yo! ¡Puto gato! ¡Me había parecido ver ahí a un chasqueado! ¡Muy bien! 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 ¡Oh, Dios! ¿Me intentes matar? ¡Muy bien! 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 No fuméis, hostia Que huele como la puta mierda No entiendo en qué momento de la vida de una persona Alguien dice, eh, ¿sabes qué sería buena idea? Empezar a fumar Huele como la mierda, tío Ya no solo por el tema de salud, es que huele fatal ¿Cómo te puede gustar oler esa puta basura? No lo entiendo Si al menos todo el mundo fumara cachimbas Pues vale, porque al menos eso huele bien Pero tío, el tabaco O los puros Dios, qué puto asco Solo de hablar de ello Ya me viene a la boca ese Ese olor de mierda Puedo notar Ese sabor Y eso que nunca he fumado Pero puedo notarlo De lo mierda que es ¡Galletas bombas! ¡Qué rico! ¡Ah! Si quieres morir Ya sabes lo que tienes que hacer ¡Disfrútalas! Vale, ¿ahora qué pollas hago por aquí? Vale, 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 vale ¡Aquí está la línea! ¿Nos hay nada? ¡Susos de juicio! ¡Dios mío! ¡Mucho! Quizás puedo encontrar algo. ¡Stalkers! ¡Hijo de puta! ¡Oh, hijo de puta! ¡Que mago super fuerte! ¡Oh, hijo de puta! ¡Oh, hijo de puta! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Joder! ¿Eso es? Sí, parece que es. Ok, encontrar algo de gas. Gas. No sé cómo le va a sentar al 2. Si va a ser demasiado, si va a estar bien, no lo sé. Hay mucha gente que dice que es excesivamente largo. Y los creadores del juego dicen que no lo han alargó la aposta. Que, de hecho, han recortado contenido del juego que tenían pensado meter en el juego. Para que no fuera tan largo. O sea, si nos fiamos por las declaraciones de los creadores, no querían que fuera tan largo el juego. Pero, ¿te vas a fiar de ellos? ¿Será verdad o solamente dicen lo que quieren que coigamos? Vamos. 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 La cachimba, al menos, huele bien. Ah, jackpot. Vale, ¿cómo haces esto? Toma el hueso y... ...sífona la puerta, ¿verdad? ¡Qué rico! Aquí vamos. Ok. Vale, eso debería hacerlo. Vamos. Ok. Sí, lo sé. A menos huele bien esa mierda, ¿sabes? Porque el tabaco huele como la mierda. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Qué tal si bajo! No toques la agua eléctrica. Suena como disparos. Bueno, esta puerta está abierta. ¡Más fácil! ¡Más fácil! Continuando bien. Todo va a estar bien. No vamos a caer a esa agua y a la pared de un piso. Esa es la forma de salir. ¿Cómo llegamos? Vale, supongo que tendré que bajar por aquí. Vale, esto será necesario. Ojo, ha notado algo. Vale, a ver. No sé dónde tendré que tirar esto. No me gusta esa música. No sé dónde tendré que tirar esto. 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 Y luego, cosas que son más complicadas y las hago en nada. Estoy seguro que más de uno lo que más le costó fue esa parte. Y sin embargo, la parte en contra de la gasolina fue lo que menos. Sí, oigo. Tristísimamente. Venga, hasta luego. Tristísimo. Venga ya, venga ya, venga ya. No tiene puto sentido. Es que coño, se le va la cabeza todo el puto rato. Ya está. Mierda, que viene. Vale, chupala. Joder. Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Esto es munición? O pelo. O pelo aquí mismo. No hay nada. No hay nada. Ahí está. Ay, no hay nada. OK. Ay, no hay nada. Llegué... Espérate... Con esto le reviento. ¡Qué rico, papi! ¡Qué rico! ¿Cómo sabe el papá, eh? ¿Cómo sabe? ¡Suscríbete al canal! 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 No, no te lo dejo ir. ¿Estás listo? Totalmente. ¿Estás llorando? Espera, ¿el soldado verán todos los soldados que están llenados? No, las luces exterior no funcionan. ¿Cómo lo sabes? Solo Firefly, Melanie me dijo todo sobre esto. Esto parece divertido. ¿Quieres probarlo? ¿Estás listo para esto? ¿Qué hacemos? Riley, ven aquí. No, tienes esto, ¡vá! ¿Qué diablos? ¡Es increíble! ¡Qué bonito! ¡Oh, hombre! ¡Vámonos! ¡Vámonos aquí! ¡Sigue junto a mí! ¡Vámonos! ¡Vámonos aquí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! Fiddle. Me voy a la fiesta tarde. Umm... Una calda... ¡Ah, ah, 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 ah! Claro, gracias por ti. Ah, 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 ah... Sabes, podrías ser... ...me favorita otra vez. Solo diciendo. Sé a mi chica. Solo diciendo. Bien, ¿estás listo? Bien. He oído que dos Peanuts caminaron en un parque. Uno fue asesinado. ¡Oh! ¡Bien! Una cebolla en la mañana es muy difícil de comer. ¡No hace puta gracia! Estoy escribiendo un libro sobre la antigravidad y es imposible ponerlo. ¡Bien! Sí, eso fue increíble. No es que el hombre no sabía cómo juzgar. Solo no tenía las bolsas para hacerlo. ¡Oh! Estoy feliz de que conozco la lengua de signos. Ha sido bastante fácil. Eso es muy malo. Me olvidé de ponerle un boomerang, pero vuelve a volver a mí. ¡Bien! ¡Bien! Cuando el horno está listo, vuelve a volver cuatro segundos. ¡Oh! ¿Lo entiendo? Sí, es muy difícil. 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 Esos dos hombres bebiendo acido de batería, estarán pronto en lavarados. ¡Ew! Es muy difícil. Es muy difícil. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es la letra del pirata favorita? Oh, lo sé. ¡No! ¡Era el C! ¡Oh! ¡Era el C! ¡Era el C! ¡Era el agua! ¡Era el océano! ¡Era el mejor! ¡Era el mejor! ¡Era el mejor! ¡Era el mejor! Correcto.